Hipnosis. Limpieza energética. Déjate guiar con esta historia en donde tú eres el protagonista. Sí. Solo con tu imaginación. Sí. Sí. Claro que puedes. Trabajo con tu subconsciente, activando tu zona de la fantasía para crear y recrear esta historia. Quizás la vivas. Quizás te veas. Escuches. Quizás si la sientas, la disfrutes como si fuera real. Si es posible y tú puedes. Si solo te la imaginas, tendrá el mismo efecto. Vibrarás con tu energía vital, fluyendo en esta vida con plenitud. Es una limpieza energética que restaura tu energía vital. Si es necesario, puedes incorporarte en cualquier momento a tus actividades cotidianas de forma completa. despierto, despierto, despierta al cien por ciento, como si despertaras de un sueño profundo y placentero en completa paz. Podrás regresar y escuchar las veces que tú quieras, si así lo quieres. Porque tú tienes el control. El acondicionamiento físico y mental es muy importante para lograr mayor efectividad con cualquier meditación. En contacto contigo mismo, en contacto contigo misma, respirando profundamente. No sé si tú puedes mover todo tu cuerpo así mientras respiras profundamente. Así, muy bien, tu cabeza, tu cuello, tu espalda, tus brazos, tu pelvis y cadera, tus piernas, tus manos y tus pies, estírate a placer. Todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, lo haces muy bien, tan, 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 tan placenteramente te mueves y estiras y reconoces tu cuerpo. Respirando, 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 ahora, endurece tus músculos, contrae todo tu cuerpo, ponlo muy rígido, duro, como si fuera una roca. Respiras profundamente, respiras profundamente y aguantas, 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 muy bien, aguantas, así. Ahora, exhalas, aguantas, 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 aguantas dentro de ti, cálido, confortable, suave y acogedor. Te entregas profunda y placenteramente descansando, relajadamente, profundamente, seguro, segura, por dentro y por fuera. Con los ojos cerrados. Tú sabes que al dormir recuperas tu energía. Y ahí donde estás descansando tan honda y profundamente, tu respiración presta atención a todo lo que sucede en tu interior, mientras tu inconsciente y la sabiduría de tu cuerpo se encuentran atentos, muy atentos en primera fila, cuidándote, solo para ti. Muy bien, muy bien. Déjate fluir. Estás a salvo. Descansando. Profundamente. Escuchas. 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 Me escuchas. Sigue con atención este ejercicio. Presta atención a mi voz. Sí. Sí. Escuchas. Sí. Me escuchas. Descansa. Muy bien. Todas tus energías, tus fuerzas y tu deseo de bienestar se activan justo en este momento. Todas tus energías se activan mientras tú descansas y te renuevas en ese lugar maravilloso, en un estado de relajación y paz sumamente agradable. Sí. Agradable. Y conforme tu cuerpo se hunde más y más placenteramente en un sueño profundo, percibe como todos tus miedos, nervios, dudas, estrés. Todo aquello que tenías se va disipando con cada respiración en un estado de mindfulness increíble, total. Estás preparada, preparado para soñar. Tu inconsciente y la sabiduría de tu cuerpo están listos para esta experiencia, para este momento maravilloso en donde estás en profunda paz, quietud y tranquilidad. Muy bien. Es que tú y tranquilidad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Paz, quietud y tranquilidad. Mindfulness. Silencio. 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 Un rayo de luz te transporta a un lugar, a toda velocidad. ¿Dónde estás? Miras un ojo de agua brillante y transparente, tus pies desnudos, el ambiente de ensoñación bello. Admiras este lugar de ensoñación bello cada detalle que satisface. Bello. El viento te llena de frescura. Mueve tus cabellos, besa tu piel. Gratos olores refrescan tus sentidos. Así, así. Los sonidos de la naturaleza te relajan. Quizá escuches el canto de algún ave, o quizá las veas. Los sonidos de tus pasos mientras caminas, los escuchas. En la orilla de este claro de agua, puedes observar que hay rocas de cuarzo, como diamantes, maravillosos, de formas, texturas y colores. Disfrutas. 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 Puedes sentarte. Remojas tus pies en el agua. Es un estanque maravilloso que a flor de tierra se aprecia quieto, inmóvil, bello, como un espejo. Te llena de placer. Escuchas. 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 Si te llena de placer, de paz, quietud, tranquilidad. Ves. Paz, quietud, tranquilidad. Ves. Sientes. Paz, quietud, tranquilidad. Escuchas. Paz, quietud, tranquilidad. Querida. Sí. Es maravilloso. Todo lo que ves y sientes es maravilloso. Puedes ver como en el agua hay destellos de la luz del sol como si fuera el cielo lleno de estrellas. Lo admiras abstraído por su belleza. Se mira como un espejo que refleja energía, que refleja luz, que refleja a ti. Quizás hasta te mires como un niño que desea chapotear en el agua, jugar, reír. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo no sé cómo. Pero ya estás en el agua. Decides bañarte. que el agua es tan fresca, tan cálida, tan perfecta, refrescante, paz, quietud, tranquilidad. El agua es transparente y pura. Es poco profunda. Puedes pisar con seguridad el fondo. Siente su frescura en toda tu piel. Miles de destellos de luz se adhieren a tu cuerpo y revientan suavemente, envolviéndote en un delicioso masaje de energía purificadora. Paz, quietud, tranquilidad. Tomas entre tus manos el agua. Bebes el agua de este manantial. Es tan rica. Es tan fresca. Sacia tu sed. Percibes como las burbujitas de energía entran en tu boca, en tu estómago. Percibes como entra a tu cuerpo esta agua milagrosa. Te recorre. Disfrútalo. Es tan rica. Es tan fresca. Sacia tu sed. Aumenta la frescura del agua. Aumenta su sensación dentro y fuera de ti. Más y más profundamente. Más y más disfrutas como el agua con su energía te limpia por dentro y por fuera. Te purifica. Te purifica. Te sana. Le das permiso a estas aguas para que limpien tus recuerdos de toda emoción negativa aprisionada en tu cuerpo. Para que te limpie de todo mal. Respirando. 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 No sabes llegar hasta los rincones inexplorados de tu mente. Aún en las experiencias tempranas y junto con tu inconsciente y la sabiduría de tu cuerpo. Permites que estas aguas te laven, te limpien, te sanen. Y yo no sé si tú sabes, pero te puedo mirar recostado sobre estas aguas. Yo no sé si tú sabes que sabes acostarte sobre estas aguas tan a gusto. Tan relajado, relajada. Te acuestas sobre estas aguas flotando. Y mira que bien lo haces. Qué maravilloso. Déjate fluir. Déjate fluir. El agua te recorre, te sana, te limpia. El sentimiento de gratitud es pleno y total. Sí. Sí. Así es. Qué felicidad. Una legión de seres de luz aparece. ¡Guau! Llegaron como aves volando del cielo. Y ahora te resguardan, te cuidan, te sonríen. Estás a salvo, te cantan, te aman. Los seres de luz lanzan rayos poderosos de amor. Aumentan la energía del agua. Aumentan su sensación dentro de tu cuerpo más y más profundamente. Más y más disfrutas como el agua con su energía te limpia por dentro y por fuera. Te purifica, te sana. Los seres de luz en la orilla resguardan este recinto. Te rodean, te cuidan, rodean este claro de agua. Te protege, estás a salvo. Mucho más protegido. Cuidado, amado, amada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tu inconsciente revisa y saca todo aquello que ya no te sirve. Todo aquello que hay que limpiar. Sí. Solo respirando. Sí. En este estanque. En este estanque. Sí. Sí. Con los rayos de amor y energía de los seres de luz. Sí. No importa si tú no sabes qué es. Deja que la maravilla de la naturaleza y este lugar trabajen para ti. Sí. Sin darte cuenta, te vuelves uno con el agua. Te desvaneces. Ah. Ah. Eres energía pura. Tu cuerpo se desvanece en millones de átomos que son lavados y sanados por la energía que hay en estas aguas. Estás por los rayos de luz. Estás por los rayos de luz de los seres divinos que te protegen. Estás a salvo. 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 Mientras se desprende de ti todo el lodo que cae al fondo, que da claridad a tus células y a tus sistemas defensivos de tu organismo para restaurarte y protegerte saludablemente, como originalmente es, en perfecta armonía y salud. Estás a salvo. 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 Nada oyes Nada piensas Nada sientes A tu alrededor solo existe Silencio Paz Quietud Tranquilidad Eres los destellos del sol brillante Paz Quietud Tranquilidad Eres como miles de estrellas en el cielo Escuchas Silencio Escuchas Silencio Sientes paz Muy bien El tiempo no existe Paz Quietud Tranquilidad Se limpia cada una de tus células Reconstruyendo su perfección Todo es posible Los sistemas defensivos de tu organismo se resetean Se reinician Para restaurarte y protegerte saludablemente Como originalmente es En perfecta armonía y salud Con energía vital Los sistemas defensivos de tu organismo se resetean Se reinician Para restaurarte y protegerte saludablemente Como originalmente es En perfecta armonía y salud Agua fresca Llena de energía vital Eres el agua transparente y pura Estas aguas te limpian Te sanan Lavan las memorias dolorosas de tus experiencias pasadas y las dejan ir Limpian tus neuronas de cualquier pensamiento y creencia equivocada Que hoy limite La expresión de tu felicidad Tu inconsciente Y la sabiduría de tu cuerpo Resguardan todo lo que es útil y valioso para ti Mientras reposas Mientras reposas Ahí adentro de ti Profunda y placenteramente Todo está pasando Aquí y ahora Estás en una fuente natural de energía Tú eres los destellos de luz divina brillante Brillante, transparente Tú eres la fuente natural llena de destellos de luz divina Estas aguas te cubren Estos rayos te limpian Y tú Estás En completa paz Quititud Y tranquilidad Estás a salvo Estás a salvo Déjate fluir Te permite disfrutar de este sueño Es tan grato Se siente bien Se siente muy bien Tú eres el agua Tú eres energía divina Tú eres los rayos de luz de los seres divinos que te protegen Te encuentras en una fuente que restaura tu energía vital Que limpia tus chakras Que limpia tus centros de energía para que fluyas Con la energía divina del amor Sí Estas aguas limpian cada una de tus células Reconstruyendo su perfección Agua fresca llena de energía vital Eres el río transparente y puro Eres el río transparente y puro El tiempo no existe Se ha detenido para ti Estás en el eterno presente Todo pasa para tu bien Y tú no tienes que hacer nada Solo dormir profunda y placenteramente En ese lugar cálido En ese lugar cálido, suave En donde te encuentras soñando este sueño En donde tu cuerpo se renueva de energía vital En donde tú te limpias con esta energía divina Reconstruyendo la perfección de cada célula El agua ha liberado el dolor y el sufrimiento de tu cuerpo Lo dejas correr Tus memorias están libres de toda ancla Negativa Negativa Para que fluyas El río te ha liberado de toda carga innecesaria Ahora solo eres energía Ahora solo eres luz Ahora eres como miles de estrellas Soñando este sueño Maravilloso Lo sientes Energía fluye Vive Se enciende Puedes sentir como se desprenden de ti Todas las energías negativas que te niegan y limitan Se van al fondo Puedes ver como se desprenden de tus células Las energías acumuladas como memorias dolorosas de tus experiencias pasadas Se van al fondo Desaparecen Una sutil melodía cual murmullos es cantada por los seres de luz Tu inconsciente resguarda todo aquello que es útil para ti Eres como estrellas llenas Llenas de luz Llenas de luz Llenas de luz Tintilante Feliz Brillante A tu alrededor Solo existe paz Más Más Quietud Tranquilidad Silencio Profundo Tan Tan grato Es posible Y yo no sé cómo es Es posible Es posible que sientas la armonía del universo danzando a través de ti Restaurando la perfección de tu ser y de tus centros de poder Limpiando todas tus células Para renacer vibrante Para despertar como nuevo Sientes tu energía vital fluir La escuchas Fluir Así es Fluir libremente por todo tu cuerpo Estás En este estanque que te contiene En conexión con las energías del cielo y de la tierra Recibes este milagro con el corazón Los seres de luz Abren paso A un ángel Un ángel que llega a buscarte Se acerca al estanque Chapotea con sus manos en el agua Con el maravilloso poder de sus manos Te reintegra Te vuelve a unir Lo escuchas llamarte Una Hola Ven conmigo Aquí estoy Hola Ven conmigo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Todas las luces del estanque reaccionan Se reúnen Se reintegran Poco a poco Tú Te reintegras Como lo que eres Un ser divino Un ser humano Un ser humano perfecto Sano Fuerte Pleno Satisfecho Y feliz Es un renacer vibrante Es un renacer vibrante Hola Ven conmigo Ven conmigo Aquí estoy Sientes tu cuerpo fuerte Completo Liviano Jugueteas en tu forma humana En las aguas Estás lleno de vitalidad Estás llena de vitalidad El ángel El ángel te sigue Llamando Te espera en la orilla Te ayuda a salir Estás muy bien Muy bien Ya te reintegraste Estás como nuevo Es un renacer vibrante Es un renacer vibrante El ángel te abraza y arropa Te sostiene mientras te arrulla Y te habla al oído Que te dice Yo te amo Te amo así Así Como tú eres Eres perfecto Eres un ser divino Yo te amo A seguir viviendo Con plenitud Y gratitud Con abundancia Y felicidad Yo te amo Y así como en un abrir Y cerrar de ojos El ángel Y los seres de luz Regresan A los mismos cielos Te encuentras reposando Placenteramente En ese lugar Muy dentro de ti Cómodo Y confortable Donde relajadamente Has descansado En profunda paz Y tranquilidad Y así En un abrir Y cerrar de ojos El ángel Y los seres de luz Regresan a los mismos cielos Y tú De pronto Te miras Reposando Placenteramente En ese lugar Muy dentro de ti Cómodo Y confortable Donde relajadamente Has descansado En profunda paz Y tranquilidad Respira 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 Profundamente Mueve lentamente Tu cuerpo Estirándolo Con cuidado Mientras te preparas Para terminar Este ejercicio Así Respirando Como tú sabes hacer Reconfortado Lleno de energía Vital Listo A disfrutar La vida Y así Como caíste Al abrir Los ojos Regresas Aquí Y ahora Sí Escuchaste Claro Y fuerte Regresas Ahora Aquí Al abrir Los ojos Total Mente Descansado Totalmente Descansado Descansada Tranquila Feliz En profunda Paz Y tranquilidad Lleno De vida Llena De vida Ahora Si lo Prefieres Puedes Seguir Durmiendo La Replace Enteramente Gracias Gracias Yo Te amo Te A H Gracias.